Hoy es 16 de julio de 2018, estamos aquí a la expectativa, aquí estamos a la expectativa de la quema del castillo, joder, españoles, vamos con esta, eh, ya, ah, pero si arrancó la cosa, el espectáculo es por acá, acercado, acercado, ahí va la cosa, la época del castillo, ahí está la señora Cuchara, ahí está la señora Cuchara, bien viendo el castillo. Haciendo mala iluminación. ¿Y dónde salen? Nos arranca con aquel ¡Espale! ¡La vida en el Carmen! Que Dios nos bendiga y nos apropie a la salud, sobre todo. ¡Espale arriba, joder! Nos ponen en suspenso, nos ponen en suspenso el Castillo, en Castillo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Se apagó! ¡Se quedó! Se quedó, no quedó en suspenso el castillo. ¡Se apagó! ¡Esta! ¡No, se apagó! ¡Va para arriba! ¡Ve, ve, ve! ¡No! Esta vaina es peligrosa, ya está, me venía de la vaina borracha ahí, eh. ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Pasado corrido! No, todavía hay tiempo ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!